Con el proyecto de un biodigestor como alternativa al gas para familias del medio rural, el equipo de robótica Terminators de la secundaria High Point International School Laguna del Tecnológico de Monterrey clasificó al Mundial First Lego League, que se realizará en junio próximo. Fueron 61 equipos de todo el país los que el pasado fin de semana compitieron en Ciudad de México en la categoría Challenge por obtener ocho pases al Mundial, dentro de los cuales el equipo del Tech de Monterrey Campus Laguna quedó en cuarto sitio. Roberto Sánchez, integrante de Terminators, habló sobre el proyecto innovador realizado y que en gran medida les permitió avanzar al ajuste internacional, un biodigestor salchicha en plástico, para que la gente de áreas rurales y con dificultad en el acceso del gas tuvieran acceso a alimento de manera sencilla. La directora del HPI, Blanca Anaí López Carvajal, compartió que el camino de este triunfo inició hace tiempo con la preparación de los estudiantes meses atrás y su primera participación en el regional, celebrado el 4 de febrero en prepa Tech Laguna. Sobre la dinámica, se detalló que se evalúan diferentes aspectos, como el juego del robot, el diseño y los valores que impulsa el programa internacional. Considerando lo anterior, el equipo terminó en el cuarto lugar de la competencia y tuvo el beneficio de escoger en qué lugar quería participar en el Mundial, eligiendo así Massachusetts, Estados Unidos. Acribi Contreras, head coach del equipo de robótica, dijo sentirse orgullosa del desempeño de los estudiantes, qué detalles son de segundo y tercero de secundaria y que además se encuentran emocionados de vivir esta experiencia. Los alumnos que conforman Techminators y avanzaron al Mundial son Claudio Ávila, Mauricio Tejada, Roberto Sánchez, Roberto Montañez, Sergio Amaro, Gabriel Ceniceros y Mateo Martínez.